¡Milo! ¿Como el humberto del paciente? ¿Está cerca? ¿3 mil? Ricardo Martín ¿Sino? Ricardo Martín ¿Domingo? ¡Vamos! ¡Felicidades! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Es de mayor peligro que el trabajo? ¿Es peligroso? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vaya atrás! a las 5 mejor para ustedes y eso es detrás salió más blanquito